¡Buenos días, vecinos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vecinos! ¡Buenos días, vecinos! A mí ni me hablen siquiera tóxicos Que son, coño, que tú se lo sientes hasta la energía Son gente que se te pegan y te agarran la piel así como la estría Y todo lo que no suma a mi palo quiero a tres anillos de seguridad Y no es bipolaridad es que no tengo la disponibilidad Para su mediocridad y lo digo con mucha humildad Si usted me ve tranquilo no me jodas Imagínate que todavía hay COVID Mantenga su distancia y coja seriedad ¡Buenos días, vecinos! Ya se levantó lo más lindo del barrio Pa' la calle a josear Porque nacimos lindos pero no millonarios Pero yo voy a mí 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 Yo he sabido, primo, lo que es tenerlo todo y quedarse sin nada Mi nombre venga con justificaciones Que no se puede Usted decide jugar o mirar de la grada Levántese temprano, prende un Philly Y enrola otro por si acaso Cabrón, no te dejes que tú puedes Coge la vida y entra a la cantazo Y cierra los ojos y escucha el beat Yo sé que hay problema y yo voy a ti Tienes que creerlo Yo voy a mí No grítalo y dirlo Yo voy a mí Pero que se sienta cojones Pa' que siempre lo bueno te llegue Y pide las cosas con fe Y deja que el cannabis te eleve Cura mis sentidos, se siente muy chido Y la nota siempre me tiene jugando vivo Pero devuelta el tema principal Deja a las cabrones que usa ponte a josear Y no cuentes con nadie Deja la vagancia que hay mucha boca que callar Buenos días vecino Ya se levantó lo más lindo del barrio Pa' la calle a josear Porque nacimos lindos pero no millonarios Pero yo voy a mí 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 Buenos días vecino Ya se levantó lo más lindo del barrio Pa' la calle a josear Porque nacimos lindos pero no millonarios Pero yo voy a mí 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 Esto es otra más de nosotros para ustedes Tempo Y Homie Ese es mi nombre ya Yo voy a mí No te dejes Pero yo voy a mí Pero yo voy a mí Pero yo voy a mí Buen día vecino Buen día Más dejes Por lo menos Más dejes Gracias.